buenas tardes buenas tardes mi racita saludos te saludos te saca desde el highway 12 en highway 12 vamos de lo que es su sun sun city para río vista su sun city para río vista los que conocen ya saben dónde nos encontramos pero vamos de su sun city o se hace del freeway 80 agarra el 12 el highway 12 a río vista de su sun a río vista entonces aquí me llamó la atención aquí que están los papalotes aquí mire y los papalotes son estas como le de una clase como antenas que tienen como alas pero que es lo que hacen estas cosas pues tienen energía y en energía por eso es que la tienen yo creo que la gente cuando va para zacatecas ya ha mirado también en zacatecas que también por allí en los cerros de zacatecas tienen estos estos a estos aparatos con las aletas ya ve que los papalotes que van dando vuelta haga de cuenta que dan vueltas se mueven por el aire entonces ya esos tienen un mecanismo así como alguna algún mecanismo ya ve que que al moverse que dan energía así como un alternador gran energía y es para hacer luz para que haya energía eléctrica y ahí están los papalotes me llamó la atención porque se mira muy bonito llamamos la mucho la atención y ahorita como está mojado está verde pues se mira el valle hermosísimo en los saludos miras y todavía es un lunes 11 de marzo del año 2024 son las 3 37 de la tarde y estos eeuu de américa pero antes esto era méxico señores y dice eeuu que eeuu le vendió méxico todo este territorio y no es cierto eso es una total mentira esto toda esta tierra toda esta fue robada por los eeuu de américa hacia el gobierno mexicano hacia eeuu mexicanos pero bueno esa es otra historia no vamos a hablar de eso ahorita vamos a hablar pura hermosura pura sabrosura y me llamó la atención porque quiere que bonito se mira aire que bonito se miran los papalotes yo les llamara así de una forma sencilla y bonita acá como le gusta mi raza como le gusta que se interprete acá su compa el toto segura de los arojeres zacatecas el number one el de los mismos perrones pues haga de cuenta que yo le llamaría papalotes a esta cosa de los papalotes entonces hay para que miren vayan y digan mi recita lunes 11 de marzo del año 2024 y son las 3 38 de la tarde miren nomás que bonito se miran los papalotes y de arriba jerez zacatecas y miren nomás que bonito saludos hay para toda la gente de michoacán de jalisco la gente de michoacán de jalisco de zacatecas de oaxaca de méxico de veracruz yucatán quintana ro de puebla a chapas sonora sinaloa durango nayarit san luis potosí aguascalientes para toda para toda la gente bonita hermosa de los eeuu mexicanos un saludote acá de parte de su compa el toto segura de los arojeres zacatecas el number one el de los vídeos más perrones y no más cómo está el valle por acá en el norte de california miren nomás que chulada vamos en lo que es aquí en la en el highway 12 que viene de sus un venimos de sus un siri y vamos como para río vista río vista california entonces de qué bonito y de nomás que me llamó la atención esos papalotes que están dando vuelta que se mira bien bonito y luego acá los cerros bien verdes bien bonito de porque está pues acá todo llovido y estaba en verde y de los cerros que chulada que bonito y de qué bonito y todo bonito para que miren a gala la raza la gente de méxico allá por allá de jerez zacatecas de susticacán de de tepetongo villanueva de guadalupe de zacatecas capital de morelos de enrique estrada de calera zacatecas de de fresnillo zacatecas de río grande de sombrerete zacatecas de valparaíso zacatecas de huejucar jalisco de agente de aguascalientes para que miren acá cómo están los valles acá por el norte de california y señor sí señor y nomás digson 18 a la izquierda digson digson 18 a la izquierda hay por ahí nos anuncia el 113 y de california 113 monores y luego por aquí está una una glorieta la raza los conocedores los que manejan estos a los que manejan estos terrenos diario pues ya saben ya saben aquí ya conocen y los que no como yo no no conozco y yo ando acá perdido bueno más dándole le ando dando vuelo a la hilacha como las cariñosas de vallejo o de richmond o de oakland de san francisco california las de chicago acá nomás estamos dándole vuelo a la hilacha nomás para conocer otros rumbo otros terrenos porque acuérdense que el otro segura ya nos vamos a hacer más internacional vamos a salir de la localidad para hacernos más internacional para llegar más lejos llegar a donde otros no han llegado esa es la intención de de crecer pero no no pero claro claro vamos a mantener el origen allí los vídeos perrones ahí de jerez acatecas de del jardín de jerez acatecas y de yo le quiero dar las gracias y de antemano ahí a toda la gente que me ha apoyado y yo he crecido pues gracias a los vídeos de ahí del jardín de jerez acatecas allí de que grabó en el jardín es lo que me ha levantado para arriba entonces pues bien agradecido con toda mi gente toda la gente que me ha apoyado que mira mis vídeos ahí del jardín rafael paez ahí de jerez acatecas ahí es donde me fui para arriba donde la gente me empezó a reconocer donde el toto segura vídeos ya ya los saludan ya le agradecen por los vídeos perrones de por portales alegría la para la gente bonita entonces no no pues que les puedo decir agradecido con con toda la gente el apoyo gracias gracias mi racita de los me los bendiga gracias por el apoyo gracias por apoyarnos miren nomás que bonito acá los valles acá de california miren qué bonito y todo todo esto todo este todo este territorio todo todo era méxico 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 señores no más que en mil ochocientos cuarenta y seis en mil ochocientos cuarenta y seis fue arrebatado por el gobierno de eeuu como fue arrebatado pues es una historia muy larga de contar ya en otro en otro vídeo ahorita hay que hablar de lo bonito pero mire qué bonito el valle iré qué bonito me gustó no iba a grabar no más que me llamó la atención porque se miraban los papalotes bien bonitos ya ve que están dando vuelta creando energía pero vamos a ver aquí a río vista a ver qué se mira aquí en río vista cuál es el pedo aquí en río vista yo me acuerdo que como por aquí cruza como un puente y hay agua lanchas ahí como que hay una pequeña ciudad muy muy bonita por aquí vamos a ver a ver si si damos con esa ciudad acevedo ron aquí tal parece que ya vamos a llegar aquí como un poquito pero digo que no no yo no manejo estos terrenos yo cuando vengo de méxico por lo regular me vengo por por el 5 agarro el 5 y lo agarro el 580 680 780 llego llego a vallejo american canyon el highway 29 o sea me vengo por el 5 de los ángeles california y lo ya agarro el 580 680 780 ir ahí está río vista siri limit 10 mil 472 10 mil 500 10 mil 500 habitantes río vista entonces aquí llegamos como a río vista mire ahí está el para que vean el trato segura lo que dice eso es mire que las verdades venimos de sus un ciri de la ciudad de susunca libona por el highway 12 hacia río vista y ahorita acabamos de llegar aquí a río vista tiene una población de 10 mil 500 habitantes 10 mil 500 habitantes y mire nomás que bonito eh que bonito el valle me gusta como se mira ahorita todo verde bien bonito eh chulada una majestuosidad majestuosidad mire que bonito que chulada eh los cerros que parece como una alfombra hay cuenta pues se mira bien bonito porque parece como una alfombra los cerros hay una por ahí una toyota tundra bien perrona ahí nomás no 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 me llamó la atención como el pueblito chiquito y por eso está dando la vuelta capa a capa para mirar ahí cómo está el pedo le que acá están tirando las naranjas hombre tan buenas con la chingue no chinguen a la mala por ahí estaban las bolsitas tiradas y estaban tiradas naranjas así como empaquetadas en bolsa ahorita con esta con esta se ire nomás ire los cerros ire puro así sacatito verde y lolas con florecitas amarillas parece una alfombra así una cosa un fenómeno natural hermoso ay joder mire nomás mi racita mire nomás que chula los california señores y un saludote por ahí a osvaldo segura y ayer lo mire y por ahí en el remate al y si a él y a su esposa sus hijos ahí por ahí en el remate a esto segura también allá yo ahí lo mire por ahí en el en el en el remate iría aquí llegamos a me imagino que aquí es revista mire de 10 mil 500 personas es un pueblito aquí chiquito mire me llamó la atención en una vez que venía y que cruce aquí este 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 pueblito entonces vamos a darle aquí una una vueltecita nomás a ver qué qué pedo qué 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 rollo con el pollo si si me llamó la atención ese puentito de ese puentito y me regreso bueno pero qué ando haciendo ahí está a ti qué te importa y río vista no no pues me llamó la atención me llamó la atención de acuerdo de hace muchos años que pasa ese puentecito y vengo a ver a ver qué se ve en ese puente citó pero aquí estamos y de ahí está río vista wacom 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 sju río vista 10 mil 472 habitantes y por ahí está un sabuey lo burger lichos burger lichos city miren nomás qué bonito qué chulada liras liras super market y aquí también en los pueblitos chiquitos se conoce y la gente ya ve como a la mejor no los conoce también a a varias gentes y pues diabla da pero a mucha gente a la mejor no los conoce de de que le hable pero si los conoce de vista que son de aquí de revista a que sea de vista es como uno que es de yo soy de los aro jerez zacatecas y ahí conozco mucha racía gente de raza que pues no les hablo pero los conozco a de vista así que son de del huejote que son de la gávea que son de ranchito de florido que son de los del árbitro de los correa y de aquí aquí está un puente muy bonito mire es que si eso si es rovista o no revista aire y este güey río está grande mire sacramento con tila en ir y no más y no más qué bonito este puente está perro y me llamó la atención este puente aquí no más vengo a dar la vuelta aquí está este puente y estamos resumen aquí el público de revista pero de qué bonito y qué bonito de las imágenes nomás se las trae el toto segura de los aro jerez zacatecas el number one el de los vídeos más perrones y yo sé que por ahí muchos paisanos ahí se burlan se rinde mí pero iré me entra y me sale grupo adelante el compa todo segura por para adelante firme firme en lo que trae el compa todo segura no pues ahí está el pueblito de revista aire guita voy a regresarme voy a regresarme aquí nomás venía ese tenía curiosidad de ese puentito ese puentito hermoso de grupo adelante no no estoy de este vídeo también así de la ciudad cuando está grabando uno también quiere qué bonito qué chulada qué bonito es una majestuosidad se mira muy bonito un fenómeno un algo muy bonito también grabar los valles o sea el valle donde donde está uno no posee el 12 el 12 el highway 12 y cruza río vista y cruza uno como por el pueblito es como sí sí como el highway 29 el highway 29 que cruza y por vallejo por american canyon napa santa elena cruza así por el pleno pleno pueblo a la gente que no sabe la diferencia de un highway porque mucha gente no sabe qué es un highway que es un freeway cuando usted va a un un highway para que me entienda que ahorita voy en un highway voy en el highway 12 entonces cuando usted va en un highway hay luces mire como te estoy para aquí es un highway hay stops hay paradas hay luces eso es en un highway y cuando van un freeway en un freeway libre camino freeway ahí no hay luces no hay paradas es una carretera de alta velocidad que va a 70 80 millas por hora en un freeway en un highway no ya es de más baja velocidad entonces hay para que miren sepan vayan y digan mi racita miren aquí nomás le voy a dar aquí nomás para para que miren para mirar nomás que anuncia aquí adelantito ahí adelantito anuncia el 5 y mi racita va a ir el 16 allí el 5 y lo da ahí ya vea y nos anunciaba lo da ahí ahí está que adelantito pero pero ya de aquí me voy a regresar si aquí se mira puros files iré puros puro campo acá puro fil y aquí me voy a hacer por un ladito y aquí voy a regresarme y i o creo que mi racita ya me regrese ya me regrese otra vez vamos aquí papá a revista revista otra vez vamos a cruzar el puente para que mire aquí lo del bonito valle de aquí de que tenemos aquí entre lo que es aquí el en el highway 12 yendo de río vista paso zoom ese ese puente como le digo que hace años que lo que lo crucé y me llama la atención porque está suave está bonito y la agua y que cruza uno también allí ya ve que pasa como yo me imagino que es agua del mar de del mar de de okla california de san francisco de la bahía y por ahí anuncia y city 160 california a la derecha que nos nos anuncia isletón isletón y a la izquierda antoich antoich california pero no no aquí ya le vamos a dar aquí así no más a la revista y saluditos ahí para toda la gente bonita que nos mira eh para que miren el hermoso el hermoso valle de california acá del norte de california acá entre río vista california y su zoom california miren no más ya vamos a cruzar otra vez el puente este puente que está medio que es trambólico que es 100% metálico así como veo este puente se abre se abre para que pasen los barcos grandes cuando pasa un barco por ahí algún barco grande miren para el lado derecho para el lado izquierdo de california de malo solano county line solano county line downtown rio vista rare island rare island y de aquí vamos a darle vuelta a la derecha porque vamos a meternos a rio vista ya no dale para allá para la derecha dice que rayer island ferry tú o si rio vista que está el pueblito bueno vas a dar una vuelta acá como para la islita para sacar el mar y de ahí está aire para que vean el mar y de estos agua del mar y deje pero más que chulada y no tanto tan bonitos qué imágenes tan perronas hoy hoy aquí si me caigo y huella niñe aquí si me salgo la cartera voy al agua y no más qué bonitas imágenes les trae el toto segura es el único toto no pues aquí está como un embarcadero si pues ahí dice que sabe que hayan que la isla raider como decía raider island y aquí ya se nos acabó la la agüita bueno y ahora sí le vamos a poner derecho a ir para mirar así derecho el pueblito aquí o sea dice como que estamos en una isla 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 raider island la isla la isla del raider y ustedes me preguntarán y dónde andas ahí tonto y que fue que vino y todo ni yo sé y porque a veces me dicen ah ese güey tonto no sabe nada sabe que ni yo sé dónde estoy yo estoy conociendo el valle junto con ustedes estoy 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 conociendo el hermoso valle de norte california hay lugares que no tampoco no conozco pero eso es lo bonito que estamos conociendo pero aquí estamos en río vista california río vista california no sé para dónde me está llevando esta 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 cosa pero lo bueno que vamos de vamos de tenemos que chulada aguas aguas con este vato que ya se abrió pues acá para mi derecha si todavía sigo viendo por agua por agua en vez así también perdiéndose conoce uno muchos lugares así bonitos que no conoce uno que nunca se imaginaba que que hubiera que hubiera o en flu de turn around don drone a cabrón ahí anuncia que cuando está inundado que no 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 maneje no patino no sé que como que no sé como que entiendo como que se inunda aquí esta área de agua algo así algo así no estoy muy seguro muy seguro o no a ferry ahí esta aire o mire y aquí llegamos aquí donde se agarra como un barco iré ferry close iré vamos a leer los letras ahí de dice stop wait here for ferry drive on in low gear ferry close dice please turn up your lights a cabrón y luego ya real mccoy 2 ferry multi vehicle load limit 40 tons tracks en 5 load limit 40 toneladas real mccoy 2 barco multi vehículo carga límite 40 toneladas trocas y sencillas carga límite 40 toneladas apaga tus luces altas apaga tus luces altas por favor apaga tus luces altas espera aquí para barco maneja a poca velocidad ferry close pues ahí esta mi recita ya ya miraron aquí iré como que aquí agarra un barco no no aquí como que entiendo como que que hasta en carro en carro o sea usted sube al barco pero en su carro y se va para San Francisco para Oakland algo así como que así entiendo o sea que puede agarrar así algo así como que se sube en su propio carro eh y se va se va para acá que no traspasen no traspasen no no pues dice que no traspasen y para que le muevo no me van a dar una una multa un ticket está cabrón entonces ya aquí nos regresamos eh pero no no hay como miro que hay barcos como que se sube en el barco porque yo no miro ahí para estacionar los carros no hay donde no hay parking para estacionar los carros pero como que aquí usted agarra el barco hasta sale a 3 horas pero en carro señores se va pasando Francisco para Oakland en carro en su carro eso si cabrón mi resita eso para que vean no lo había mirado eh a toda madre seguimos seguimos mi resita vámonos res ahora vamos para atrás bueno yo no sabía que había para acá pero ya ya miraron eh es como una una estacion de barcos pero en su pinche carro se sube a su carro y se va para Oakland y se va para San Francisco ya no mas allá en carro ya en 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 agarra se sube aquí en su propio carro al barco y ya se va para Oakland para San Francisco y allá se baja en su carro allí en San Francisco o no este vato que viene a pescar y verdad si hay gente hay amantes que les gusta que les gusta pescar pues esto es Río Vista California mire que bonito eh tenía tentación de venir a donde estaba ese puente porque ya hace muchos años lo había cruzado y por eso tenía la 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 tentación y por eso vine eh vamos a hacer otro videito del pueblito aquí de Río Vista vamos a parar este video para hacer otro segundo video eh espero que les haya gustado este video ahí le hacen like al video, lo comparten se suscriben a mi canal le apretan a la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video ya se grabó en vivo y tiren paro mi racita recomiéndame con la raza dígale, dígale el Toto Segura es el number one y es el de los videos mas perrones eh Dios me los bendiga mi racita y ahí les pido su apoyo eh ahí les pido su apoyo para que para que mi canal siga creciendo y para que siga viendo más imágenes más videos perrones que todo solamente se lo está ahí el Toto Segura de los Aro Jerez Zacatecas el number one el de los videos mas perrones eh mire mire nomas mire ahí está el puente para que mire el puente mire el que usamos ahorita mire dos veces mire mire no se si lo alcance a ver ahí por allí ay wey ay cabro si ahí no se si lo alcance a ver el puente puente metálico mire mire eso que vamos aquí en la orillita del mar y de aquí por la orillita del mar y de no más y esto es río vista california río vista california y no más que chula el mar lo tenemos aquí un ladito férfil lo da y dio vista aquí vamos a darle a la izquierda bueno volvemos con una segunda edición